Para sumar fracciones se tiene que cumplir un requisito importantísimo que sin él no se puede realizar la operación de suma o resta de fracciones y es que tienen que tener el mismo denominador, aquellas fracciones que queremos sumar. Por ejemplo, las fracciones que tenemos aquí en pantalla para hacer después los ejemplos no los podríamos sumar directamente porque no tienen el mismo denominador. Así pues, lo dicho, para sumarlas tenemos que conseguir que tengan el mismo denominador y eso lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Con el MCM, el mínimo común múltiplo, que esto lo explicaremos en otro vídeo, o cuando se trata de fracciones con números pequeños como los que tenemos aquí en pantalla, fracciones facilitas, lo podemos hacer directamente multiplicando los números de los denominadores como vamos a explicar ahora. Pero esto, vuelvo a insistir, es un procedimiento muy fácil, el único problema es que sólo sirve para fracciones que tienen números pequeños en los denominadores, porque si no luego cuesta mucho y más cuando a veces en cursos inferiores no se tiene calculador y se tiene que hacer toda mano. Es más fácil hacer el MCM. Entonces, aquí lo vamos a hacer directamente sin el MCM y vamos con el primer ejemplo que tenemos aquí, un medio más cinco partido tres. Entonces, para hacer el denominador común, lo primero que vamos a hacer va a ser escribir las dos fracciones que tenemos inicialmente, ¿vale? Y para hacer el denominador común multiplicaremos directamente los números del denominador. Multiplicamos dos por tres y nos da seis. Vamos a escribir aquí debajo la operación dos por tres y nos da seis. De manera que este número es el que vamos a poner como denominador común de las dos fracciones, ¿vale? Y luego lo otro importante que muchas veces cometemos este fallo es que cambiamos el denominador pero luego aquí arriba ponemos un uno y un cinco y eso está mal. Cuando cambiamos el denominador también tenemos que cambiar el numerador, ¿vale? Porque al fin y al cabo estas fracciones son equivalentes con las que teníamos inicialmente. Para saber el número que va aquí arriba, lo que tendremos que hacer es el número de arriba multiplicarlo por los otros denominadores que nos queden. Es decir, este uno lo multiplicaremos por el denominador de la otra fracción por tres y uno por tres es tres. Y luego en la segunda fracción el numerador lo multiplicamos por los otros denominadores. Es decir, el cinco lo multiplicaremos por el dos de la otra fracción y cinco por dos, diez. Y ahora fijaros que ya tenemos el mismo denominador en las dos fracciones, por lo tanto ahora ya lo podríamos escribir todo en una misma fracción. Dejamos el mismo denominador y hacemos la operación con los numeradores tres más diez. Y tres más diez nos da trece partido seis. Y ya tendríamos hecha la suma de fracciones sin MCM. Y vuelvo a insistir esto para cuando tenemos números pequeños en el denominador porque luego también multiplicaremos arriba con números muy fáciles, ¿vale? Además este método muy fácil también cuando vemos que no hay ningún divisor común en los números del denominador. Vamos al segundo ejemplo. Dos fracciones, por lo tanto las vamos a poner aquí y multiplicamos los números del denominador. Multiplicamos cuatro por cinco que es veinte, por lo tanto el denominador común será veinte. Y luego para saber el número que va arriba multiplicamos el primer numerador por el otro denominador, es decir, tres por cinco, quince. Este sería el equivalente a la primera fracción. Y luego multiplicamos el segundo numerador, el dos, por el otro denominador, es decir, por cuatro, que es ocho. Y ahora que ya tienen el mismo denominador las podemos juntar. Lo voy a hacer directamente. Nos va a quedar denominador veinte. Y arriba en el numerador sumamos quince más ocho que nos da veintitrés. Y ya tendríamos hecha la suma de fracciones, otro ejemplo sin el MCM. Y vamos al último donde tenemos tres fracciones diferentes, por lo tanto para hacer el denominador común vamos a poner aquí las tres fracciones y el procedimiento es el mismo. Vamos a tener que multiplicar los números que tenemos en el denominador. De manera que multiplicaremos dos por cinco por tres. Dos por cinco son diez y diez por tres treinta. Así pues, el denominador común será treinta. Y luego, para saber el número que va arriba, lo que tenemos que hacer es multiplicar el numerador de esa fracción por los otros denominadores. Es decir, en el primero, el uno, lo vamos a multiplicar por cinco y por tres. De manera que si multiplicamos uno por cinco es cinco, por tres, quince. Por lo tanto, aquí en la primera fracción pondremos un quince. El segundo, el seis, lo vamos a multiplicar por los otros denominadores, es decir, por dos y por tres. De manera que si multiplicamos seis por dos son doce, por tres treinta y seis. Y en la última fracción vamos a multiplicar el numerador dos por los otros denominadores, por cinco y por dos. De manera que dos por cinco es diez por dos, veinte. Y será lo que escribiremos aquí en la tercera fracción. Y ahora que ya tenemos este cálculo realizado, lo que vamos a hacer es sumar los numeradores. Dejamos el mismo denominador treinta y sumamos quince más treinta y seis más veinte. Esto nos da un total treinta y seis más cinco son cuarenta y uno más diez cincuenta y uno más veinte setenta y uno. Y como no podemos simplificar esta fracción ni dividiendo entre dos, ni entre tres, ni entre cinco, ni entre diez, que son los más comunes, ni entre siete, lo vamos a dejar tal cual. Y esta es una manera, pero vuelvo a insistir, es una manera que es muy útil sobre todo cuando tenemos números pequeños en los denominadores o tenemos que sumar solo dos o tres fracciones con esos números pequeños, porque habéis visto que las multiplicaciones son las normales de la tabla de multiplicar. Pero cuando tenemos números más grandes lo más fácil es hacerlo con el MCM para sacar el denominador común de todas las fracciones y poderlas sumar o restar.